Los embargos de vivienda bajaron un 29% en 2017 respecto al año anterior, hasta situarse en 52.000, de los cuales casi 11.000 fueron sobre vivienda habitual, lo que supone un 50% menos que en 2016, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto del año, un 17% de las ejecuciones hipotecarias se produjeron sobre vivienda nueva, con un descenso del 13% respecto al año anterior, mientras que un 83% lo hicieron sobre la vivienda usada, que experimentó una bajada del 37%. Si se tiene en cuenta el año de constitución de la hipoteca, un 22% de los embargos iniciados en 2017 correspondió a contratos firmados en 2007, un 15% a 2006 y un 11% a 2008, de modo que el periodo 2005-2008 concentró algo más del 57% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017. Con los datos desglosados por comunidades autónomas, el INE concluye que Andalucía, con 13.600, Valencia, con algo más de 10.000 y Cataluña, con 7.200, fueron las que representaron el mayor número de embargos, mientras que Navarra, Cantabria y La Rioja, por el contrario, registraron las cifras más bajas.